Este fin de semana se juega la cuarta fecha del Campeonato División Primera A de la AFO. Cinco partidos en la cartelera. Todo empieza el sábado en el Estadio Jesús Bermúdez a las 13 y 20, con el partido entre San Isidro y Surcar. En el partido de fondo a las 15 y 30, Empresa Minera Guanuni versus Oruro Royal. El domingo por la mañana en la cancha GESBER 1, a horas 11, Ingeniero se enfrenta a FIS. Por la tarde en el Jesús Bermúdez, dos partidos espectaculares. A las 13 y 20, Gualberto Villazú, el Club Deportivo San José versus Real Oruro. Y en el partido de fondo a las 15 y 30, XIALOM versus ESCARA. A propósito, el campeón del fútbol boliviano, XIALOM, solo piensa en una victoria para mantener el liderazgo en la tabla de posiciones. Y bueno, este grupo está enfocado para lo que se viene en la próxima fecha. Y bueno, sacar los tres puntos que va a ser muy importante para nosotros. Hasta ahora, en materia de resultados, marchan bien. ¿Eso motiva? Sí, gracias a Dios, estamos motivados. No confiados, ¿no? Porque sabemos que el equipo rival juega. Y bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo. Y estamos motivados y encarar de la mejor manera el partido, ¿no? Con mucha entrega en las prácticas para seguir mejorando. Sí, la verdad que el grupo está muy fuerte. Ambos equipos, y bueno, todos quieren estar en la lista, ¿no? Para ser convocados y jugar más que todo, ¿no? El partido que va a ser muy importante, ¿no? ¿Unos comentarios sobre el Cibán? No, sabemos que es un equipo bien complicado. Pero bueno, nosotros enfocados en lo que vamos a hacer. Bien mentalizados. Y no, con la humildad de siempre y sacar los tres puntos, ¿no? Al igual que el cuerpo técnico y jugadores, los dirigentes están concentrados en este partido. Con ese apoyo permanente en cada práctica. Estamos viniendo, siguiendo a los jugadores. La verdad, se conversa, se están esmerando. Y bueno, estamos esperando el cotejo del domingo con el equipo de Escara. Es un equipo clásico, fronterizo, ¿no? Ya que nosotros también somos del occidente, ellos también son del occidente de Escara, ¿no? Entonces, invitamos a toda la audiencia, a todos los públicos, a toda nuestra gente del occidente, y a todos los públicos, ¿no? A que venga a expertar, a ver el partido. Y bueno, ¿no? Espero llevar el triunfo. Claro. Ganaron dos partidos. Entiendo que en la cabeza está ganando este tercero para estar arriba. Es la idea. Es la idea, ¿no? Poder llevar el triunfo. Pero a veces, todo es factor suerte también, ¿no? Y todo hay que mirar a Dios. Y si Dios nos bendice, adelante. Lo de bueno que el equipo está respondiendo. Sí, sí. La verdad, los jugadores están bien. Tenemos una lesión que es el gato. Y a veces está bien los jugadores. Y se están esmerando, ¿no? ¿Qué tal el presidente? ¿Qué es lo que dice? No, el presidente es mi padre, Don Santos. Estamos animados. Y bueno, la idea es mantener el título de campeón. Pero Dios mediante. El campeón del fútbol orureño, Deportivo Xalón, jugó dos partidos. Ganó los dos, suma seis puntos. La última fecha estuvo de descanso. Y este domingo vuelve al Bermúdez para enfrentarse a Deportivo Xalón. Al igual que el cuerpo técnico y jugadores, sus dirigentes también están motivados. Realmente son dos partidos que se han jugado, dos partidos ganados. Y eso es bueno, ¿no? Para el equipo y más que todo para la dirigencia, ¿no? Creo que el profe Daniel está trabajando bien. Y se está siguiendo, ¿no? Cada día como dirigente estamos día a día acá. Participando siempre de los entrenamientos. Viendo, ¿no? Cómo están los jóvenes. El resultado que se está teniendo en entrenamientos. La mejora que se está teniendo día a día en los entrenamientos. Y, bueno, está bien el trabajo que está realizando el profe Daniel junto con el profe Urbano. Y estamos siguiendo paso a paso, día a día. Y, bueno, este fin de semana ya se viene otro partido que es importante, ¿no? A lo que nosotros queremos al... O sea, somos el vigente campeón del AFO de Urbano. Entonces, queremos por este año también seguir manteniendo lo que es, ¿no? El prestigio del club con lo que es seguir siendo invictos. Porque hasta ahora siguen siendo invictos desde el año pasado. No se ha tenido ninguna pérdida. Y estamos siguiendo adelante, ¿no? Con lo que es el club. Así es. ¿Ganando o estarían así, va? Ah, claro. Ganando este fin de semana. O sea, con nueve puntos, estamos arriba, ¿no? Más bien, bueno, lo que se ha visto este partido del día domingo. Perdón, el día sábado. Bueno, los partidos, el nivel de Urbano está bueno, ¿no? Y, bueno, no se ha farcido realmente el resultado este fin de semana que ha pasado, ¿no? Minuto cero en acción.